Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que has ido de tu vida amor Tu dulce voz responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Tu dulce voz responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Como voy a olvidarte Si has sido tu en mi vida La prenda mas querida La engreida de mi amor Como voy a olvidarte Si has sido tu en mi vida La prenda mas querida La engreida de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor Como voy a olvidarte Si has sido tu en mi vida La prenda mas querida La prenda mas querida La engreida de mi amor Como voy a olvidar Si has sido tu en mi amor Si has sido tu en mi vida Si has sido tu en mi vida La prenda mas querida La engreida de mi amor El destino ha querido Que estemos separado Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor Te llamare con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto Ya no soporto mas tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Te llamo por teléfono Te llamo por teléfono Te llamo por teléfono En ti En ti creí Y por eso me llamo por teléfono Yo nunca me casé Nunca pensé Que fueras tan fatal Falsa mujer Te has vendido por un beso Que poco vale El amor De contrabando Te escribo con tinta negra, tan negra como mis males Te escribo con tinta negra, tan negra como mis males Tan negras como las penas que al marcharte me dejaste Te escribo lleno de angustia y muy lleno de pesares Te escribo lleno de angustia y muy lleno de pesares Que lleguen estos borrones a tus manos mis lamentos Diciéndote que no puedo sacarte del pensamiento Diciéndote que no puedo sacarte del pensamiento La pena en mi es tan grande porque así tu lo has querido Desde el día en que te marchaste dejando mi amor herido Desde el día en que te marchaste dejando mi amor herido Te escribo con tinta negra Tan negra como mis males Te escribo con tinta negra, tan negra como mis males Tan negra como las penas que al marcharte me dejaste Te escribo con tinta negra como las penas que al marcharte me dejaste Te escribo lleno de angustia y muy lleno de pesares Que lleven estos borrones que lleven estos borrones Sacarte del pensamiento Sacarte del pensamiento Sacarte del pensamiento Que suene ese bolero triste Bolero triste, bolero triste, como lo estoy yo Que me acompañe a esta amargura que me ha causado un gran amor Suena nomás Suena bolero rocolero Por eso suena nomás Suena bolero rocolero Yo no pensé Perderla nunca Perderla nunca Pero ya ves Pero ya ves Ella se ha ido Yo que pensé Crear con ella Un mundo nuevo Lleno de amor Por eso suena Bolero triste Quiero en tus notas Sentir dolor Quiero decirle Que en su cariño Que en su cariño Se ha llevado Mi corazón Suena nomás Suena Bolero rocolero Por eso suena Nomás Suena Bolero rocolero Yo no pensé Perderla nunca Pero ya ves Ella se ha ido Yo que pensé Crear con ella Un mundo nuevo Lleno de amor Por eso suena Bolero triste Quiero en tus notas Sentir dolor Quiero decirle Que en su cariño Se ha llevado Mi corazón Suena nomás Suena Bolero rocolero Por eso suena Por eso suena Nomás Suena Bolero rocolero Por eso suena Nomás Suena Bolero rocolero Bolero rocolero Contemplo tristemente, que ya no existe, amor entre los dos Tú me quisiste, yo te amé locamente, que cruel destino, el que nos separó Hoy nos miramos, como seres extraños, pero en el fondo, nuestro amor vivirá Como un recuerdo, que no puedo olvidarlo, y aunque tú quieras, tampoco lograrás Como un recuerdo, que no puedo olvidarlo, y aunque tú quieras, tampoco lograrás Música Pero en el fondo, nuestro amor vivirá Como un recuerdo, que no puedo olvidarlo, y aunque tú quieras, tampoco lograrás Música Y aunque tú quieras, tampoco lograrás Música 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 Si tanto decías que eras muy feliz, que a nadie amarías con el corazón Música Y que a mí tan solo, me dabas tu amor Música Música Porque entonces, hoy te acercado, dejando en mi vida, profundo dolor Música No sé por qué entonces, hoy te acercado, dejando en mi vida, profundo dolor Música Música Como quisiera decirte, las cosas que por ti siento, decirte que ya no puedo, vivir sin verte mi amor Música Que sepas que sepas que yo te quiero, que eres mi amor, mi sentir Música Que estoy de ti enamorado, sin ti no puedo vivir Música 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 Como me faltan tus besos, conmigo quiero tenerlos, soñando vivo en tus brazos Música Que me amarán con pasión, ven pronto que desespero, si no me das tu querer Yo estoy de ti enamorado, sin ti no puedo vivir Yo estoy de ti enamorado, sin ti no puedo vivir Música Música Como me faltan tus besos, conmigo quiero tenerlos, soñando vivo en tus brazos, que me amarán con pasión Música 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 Yo estoy de ti enamorado, sin ti no puedo vivir Música Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Música 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 Sin pensar nos conocimos, fue un momento inesperado, te miré y me miraste Música No pudimos evitarlo, no pudimos evitarlo Te miré y me miraste, no pudimos evitarlo Yo iba solo por la vida, tus ojos me iluminaron Coincidimos, 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 al hablarnos, presentía nuestro destino Coincidimos, al hablarnos, presentía nuestro destino Música 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 en un corazón desde entonces nuestras vidas conocen con delirio la verdad y el sentimiento que se lleva en el alma ay amor grande amor bienvenido al corazón ay amor grande amor bienvenido al corazón ay amor grande amor bienvenido al corazón y pensar que nos hicimos con el alma y pensar que te entregué en mi corazón que dolor siento en el fondo de mi vida de saber que entre mis brazos vida mía ya no está que dolor siento en el fondo de mi vida de saber que entre mis brazos vida mía ya no está no debimos no debimos conocernos ni encontrarnos ni beber de aquella fuente ese amor que prohibido fue para nuestras dos vidas que en tinieblas se entregaron compasión que prohibido fue para nuestras dos vidas que en tinieblas se entregaron compasión no me culpes ni te extrañes con la vida no me culpes ni te extrañes con la vida fue el amor fue el amor que nos tuvimos fue el amor que nos tuvimos y el viento se llevó y que el sueño más hermoso de tu vida fue el amor que nos tuvimos y el viento se llevó no debimos conocernos ni encontrarnos ni beber de aquella fuente ese amor que prohibido fue para nuestras dos vidas que en tinieblas se entregaron compasión que prohibido fue para nuestras dos vidas que en tinieblas se entregaron compasión en el camino de mi vida te encontraré y en el jardín de mis ensueños yo sembré aquella rosa que en un beso floreció llegó a ser amor y caminamos por la vida sin dejar que el viento y el sol ni nadie pueda marchitar el resplandor de aquella rosa y el jardín que hizo nuestro invenso amor tardes y horas nos dieron con mucha paz cuidar la rosa en un botón los dos la vimos con gran ilusión brotar y es nuestra felicidad los dos la vimos con gran ilusión brotar y es nuestra felicidad en el camino de mi vida te encontré y en el jardín de mis ensueños yo sembré aquella rosa que en un beso floreció y llegó a ser amor y caminamos por la vida sin dejar que el viento y en un beso floreció que el viento y el sol ni nadie pueda marchitar el resplandor de aquella rosa y el jardín que hizo nuestro invenso amor tardes y auroras nos dieron con mucha paz cuidar la rosa en un botón los dos la vimos con gran ilusión brotar y es nuestra felicidad y es nuestra felicidad los dos la vimos con gran ilusión brotar y es nuestra felicidad y es nuestra felicidad y es nuestra felicidad que el despertador en mi ser, ay si supieras de veras lo que eres para mí, eres más que mi amor, la razón de mi vivir, eres más que mi amor, la razón de mi vivir, y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti, y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás Cómo voy a olvidarte, si estás prendida en mí, cómo voy a olvidarte, si te llevo en mi ser, ay si supieras de veras lo que eres para mí, eres más que mi amor, la razón de mi vivir, eres más que mi amor, la razón de mi vivir, y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti, y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás 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 Ven a mis brazos Música Nunca pensé que fueras la razón de mi sufrir Nunca pensé que fueras la razón de mi sufrir Tu amor que fue mi alegría hoy me causa tristeza Tu amor que fue mi alegría hoy me causa tristeza Música Tú que cambiaste el rumbo de mi vida Tú que me hiciste sentir lo que es amor Hoy no entiendo por qué me quieres causar la muerte No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida Música Tú que cambiaste el rumbo de mi vida Tú que me hiciste sentir lo que es amor Hoy no entiendo por qué me quieres causar la muerte No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida Ya nada vale mi vida Música Música Este amor tan complicado Es el que tú y yo tenemos Solamente a escondidas Es que nos podemos ver Solamente a escondidas Es que nos podemos ver Hay amores que enloquecen Y hay amores que hasta matan Eso me pasa contigo Cuando no te puedo ver No me importa lo que digan Porque soy capaz de todo Ay mi amor No me pidas que te olvide Ay mi amor No dejaré de quererte Tu y yo, solamente tu y yo Contra todos, tu y yo Tu y yo, solamente tu y yo Contra todos, tu y yo Mañana les pasará Y así dejarán de hablar Mañana les pasará Y así dejarán de hablar Hay amores que enloquecen Y hay amores que hasta matan Y hay amores que hasta matan Eso me pasa contigo Cuando no te puedo ver No me importa lo que digan Porque soy capaz de todo Ay mi amor Ay mi amor No dejaré de quererte No dejaré de quererte Y así dejarán de hablar No dejaré de quererte No dejaré de quererte Que quiero brindar Que quiero brindar De este licor Voy a olvidar Lo que más quiero Pienso así calmar Este dolor No me importa Que todos murren Que soy un cobarde Al brindar Este vino amar Este vino amargo Ay me provoca Solo así la pienso olvidar Tanto amor Que existió Entre los dos Terminó Hoy lamento Hoy lamento Hoy lamento Haber lavado Tanto Que me duele Mi pobre corazón Hoy lamento Haber lavado Tanto Que me duele Mi pobre corazón Hoy por ella Solo Solo grindo Este vino amargo Este vino amargo Por su amor Quisiera olvidarla Pero no puedo Pues la llevo Dentro de mi ser Yo la quise Yo la quise tanto Soy sincero Yo por ella Supe que es Llorar Por besar su boca Hay desespero Porque un beso De ella Es soñar Tanto amor Que existió Entre los dos Terminó Hoy lamento Haber lavado Tanto Que me duele Mi pobre corazón Hoy lamento Haber lavado Tanto Que me duele Mi pobre corazón Tanto Hoy lamento Que me duele Tanto Yo no sé qué hago aquí, todavía pensándote, yo no sé por qué aún, no te puedo olvidar. Si en verdad lo mereces, que te siga añorando, debería más bien. Y arrancarte de mí, con todo lo que hiciste, te mereces mi olvido, debería odiarte, no lo puedo hacer. Tengo mi alma noble, tengo un corazón, dejo que el destino se encargue de ti. Pero si me duele haber confiado así, sé que con el tiempo al fin lograré, borrarte cual sombra se va con la luz. Y en mi corazón ya no habrá dolor, y un nuevo amanecer para mí vendrá. Debería odiarte, no lo puedo hacer. Tengo mi alma noble, tengo un corazón, dejo que el destino se encargue de ti. Pero si me duele haber confiado así, sé que con el tiempo al fin lograré. Borrarte cual sombra se va con la luz, y en mi corazón ya no habrá dolor. Y un nuevo amanecer para mí vendrá. Y un nuevo amanecer para mí vendrá. Y un nuevo amanecer... Tan solo pelas me has dejado en el alma, porque tú nunca me has querido de verdad. Me hirieron tanto tus engaños y traiciones, que terminaron con mi felicidad. Me hirieron tanto tus engaños y traiciones, que terminaron con mi felicidad. Y un nuevo amanecer para mí vendrá. Tal vez el tiempo me enseña a olvidarte. Y hacer pedazos un corazón de papel. Tal vez encuentre un amor que sea sincero, y así olvidarme de tu cariño infiel. Para arrancarme de esta pena que me mata. Para arrancarme tu amor que es un puñal. Para arrancarme de esta pena que me mata. 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 Para arrancarme de esta pena. Para arrancarme de esta pena que me mata. Para arrancarme de esta pena que me mata. sucedió, de ti me cautivé y hoy solo pienso en ti, mi linda muchachita, mi amor mi preferida, mi linda muchachita, neguita consentida. Desde que te miré, algo me sucedió, de ti me cautivé y hoy solo pienso en ti, mi linda muchachita, mi amor mi preferida, mi linda muchachita, neguita consentida, yo quiero ser tu dueño, para toda la vida. Música 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 Que me llame vagabundo, borracho y loco no me importa, Estoy bebiendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer, y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor. Música Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Música Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Música Música Esta noche quiero beber, hasta morir, es que me duele el corazón, por la traición de esa mujer, por eso quiero hoy tomar, no sé qué hacer. Música Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Música Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Música 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 Oiga, mozo traiga licor, quiero olvidar, es que me siento hoy tan mal, y creo que voy a morir, es que no quiero yo creer, que esto me esté pasando a mi, por eso tengo que tomar, para olvidar. Música 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 Tengo un despecho en mi vida, siento un dolor en mi alma, prometí ya no beber, sin embargo no he cumplido, pudo más este dolor, y es inmensa esta es mi pena, y yo la amé con gran pasión. Música 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 Dos más por favor, dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Música Música